venta de la parcela ejidal o comunal es el tema soy el asesor y defensor agrario nacional ramón herrera cheda puedes cotizar tu asesoría sin compromiso desde cualquier parte del país y eeuu al teléfono con whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 también puedes pedir que te integren gratuitamente al grupo de whatsapp en youtube te invito a conocer y a suscribirte y aprovechar el canal ramón herrera chela puedes buscar el tema de tu interés es cuestión de que escribas le agregas mi nombre le das buscar y completamente garantiza aparecen los vídeos que te dan directa o indirectamente tu tema por hoy el tema es la venta de la parcela ejidal o comunal conocido con su nombre correcto también como enajenación onerosa una parcela ejidal o una comunidad indígena agraria para que no está entendiendo sirve para que se aproveche es una unidad de negocio es una unidad económica es una unidad para obtener pues recursos con actividades primarias por lo general agricultura ganadería y que de ahí se alimente el legislatario titular y su familia ojo la ley no prohíbe que se le pueda dar incluso otro giro distinto que la agricultura o la ganadería nada más que no vaya pues esa actividad en contra de algunas normas leyes reglamentos de carácter municipal o estatal respecto al giro que se le pueda incluso dar a la parcela ahorita también con el tema de ecología cada vez se ponen más estrictos cuando vayas a comprar una parcela te recomiendo mucho que le pidas al vendedor que te muestre una constancia de vigencia de derechos de esa parcela que expide la delegación del rato del registro agrario nacional ese documento equivale a la constancia de libertad de gravamen que te expide el registro público la propiedad cuando quiere saber la situación legal de una casa o de un terreno que es propiedad privada ojo el comprador además de manera previa debe estar reconocido ya sea como ejidatario comunero o en su caso como avecindado o posesionario legalmente reconocido mediante un acta de asamblea o mediante una sentencia de tribunal agrario debidamente inscrita ahí mismo la delegación del rato también una vez que reunió ese requisito se ve notificar por escrito el derecho del tanto a la esposa o la pareja del vendedor a sus hijos 30 días antes de la venta y si hay un acuerdo entre ellos pues pueden renunciar incluso por escrito antes de los 30 días y ya reunió ese requisito ahora si pueden acudir ante el notario público el más cercano el de confianza para formalizar el contrato que se llama enajenación de derechos parcelarios a título oneroso nombre muy técnico pero se refiere pues a la compra venta y por cierto lo que se está vendiendo lo que se va a entregar lo que se va a enajenar o a ceder es la titularidad la titularidad es como si fueras el dueño puedes ejercer todos los derechos posesión uso usufructo aprovechamiento explotación etcétera menos uno el de propiedad porque la parcela mientras se sujeta a la ley agraria va a ser parte del patrimonio de elegido como persona moral la propiedad al menos que se adopte el dominio pleno se venda como propiedad privada ahí si ya no tiene nada que ver elegido en el tema del trato y al momento que cuando acuden con el notario la parcela ya debe de estar liquidada totalmente así si es el único formato que te acepta el ram del contrato que la parte ya está pagada porque el no contrato sirve como una especie de recibo de que ya se liquidó el precio de esa parcela el honorario pues que recibió a su favor el vendedor la parcela cuando se vende como parcela no genera ninguna clase de impuestos ante el SAT o hacienda ninguna autoridad y el trámite en realidad es irratuito lo que te cobran es la expedición del certificado parcelario pero menos de dos mil menos de 300 pesos ojo aquí van algunas recomendaciones y si tú eres el comprador si tú eres el vendedor pídele al comprado al si tú eres el comprador pídele al vendedor que te firme el recibo de dinero aclarando cuál fue la forma de pago si una transferencia un cheque un depósito es muy importante porque a veces vienen los problemas y luego no quieren reconocer que recibieron el dinero no obstante que el contrato lo señala ya el contrato firmado por cierto lo remiten a la delegación del ram para que lo revisen ahí en ventanilla en dado caso lo califiquen y lo aprueben para el correspondiente trámite que consiste en cancelar el certificado de la parcela al nombre del vendedor y van a generar uno con el tiempo meses a veces otro nuevo certificado al nombre del comprador hasta ahí aparentemente sencilla la situación pero aquí te van algunas advertencias y sugerencias también no dejen el trámite a medias no dejen en el olvido el trámite porque si no concluye favorablemente no va a haber certificado parcelario a nombre del comprador y eso significa que esa parcela legalmente no le corresponde al comprador aunque hayan pasado dos años cinco años y los problemas se empeoran cuando fallece el vendedor a nombre de quien todavía aparece la parcela y viene la viuda vienen los hijos como sucesores a reclamar que le devuelvan la parcela que se vendió muy barato que en su caso fueron de acuerdo y por ahí van a ganar porque el certificado ya lo traen a nombre de ellos o el sucesor tiene el derecho preferente sobre el comprador que dejó a medias el trámite otras veces los no con vendedores si se enteran que el comprador no ha hecho el trámite ellos no a veces de manera indebida revenden la parcela a otra persona o los familiares ya como sucesores o herederos revenden la parcela y a esas alturas no te va a servir ya el contrato para continuar con el trámite en el RAN al menos que te quieran firmar de manera voluntaria la viuda o el hijo que es muy poco probable y aunque el comprador esté poseyendo la parcela de manera personal o a través de terceras personas aunque haya construido le haya invertido no es suya la parcela legalmente el hecho que la ocupes no te hace dueño de la parcela salvo que a los 5 años demanden la prescripción adquisitiva de buena fe o a los 10 años de mala fe pero pues también es correr un riesgo innecesario y mientras la parcela no sea tu nombre no la puedes dejar en herencia en sucesión tampoco la puedes volver a vender y si te la quitan físicamente a través de un despojo por ejemplo es difícil que la vuelvas a recuperar físicamente por cierto también advertencia el trámite de la compraventa o enajenación onerosa de una parcela es muy especial son requisitos distintos a los que piden cuando se compra una propiedad privada el RAN es mucho más tardado que el registro público de la propiedad y si se equivocaron en un dato en el contrato el RAN no te va a aceptar el contrato te lo va a rechazar y eso empeora la situación el trámite ya ante el RAN del contrato de la compra de la parcela no se tramita solo no se lleva a cabo de manera sola el procedimiento administrativo el interesado debe estar atento ocupado y preocupado para que el trámite finalice y se le entregue a él su certificado y recalco eso no es como comprar una propiedad privada donde le llevas ciertos datos al notario y él se encarga de todo aquí no el notario no se encarga de todo en la marcha en la experiencia de tantos pleitos legales por compraventa de parcels que salieron mal o salieron mal los el vendedor o el comprador descubrí algunos candados legales que no te los señala la ley y no te los va a señalar que por ejemplo con esos candados legales es para disminuir los riesgos no les desaparece por completo pero por lo menos llegan a tal punto que si protegen una inversión un dinero por recuperar o un dinero ya invertido en la parte que te quieren quitar ejemplo por ejemplo ejemplo está que en un convenio aparte o un anexo al contrato de la generación el vendedor manifiesta bajo proceso de ciberdad que él asume la responsabilidad que pueda ocasionar si oculta información si miente en la información que proporciona incluso responsabilidad de carácter penal le pido siempre a mis clientes el típico es del derecho del tanto pues el comprador no conoce toda la vida al vendedor en la gran mayoría de los casos no conoce cuántos hijos tiene cuántas veces se casó quién es su esposa y actúa de buena fe confiando en lo que le diga el vendedor y a veces me ha tocado asuntos donde a propósito uno de los hijos no lo mencionaron y no firmó y a los tres años viene a demandar al comprador cuando ya ha sacado está su nombre por la nulidad de dicho contrato porque no le notificaron el derecho del tanto a veces hasta de manera cínica con complicidad con su papá que se anda allanando a la demanda así que pues que necesidad de eso entonces yo si los hago que firmen un anexo al contrato donde manifiestan bajo por eso es verdad que están diciendo eso la verdad que no están ocultando información y si lo hacen va en perjuicio directo de ellos porque pues luego salen con que son los delitos y van a hacer pleito y la llevas de ganar porque notificar el derecho del tanto es una obligación que si no lo haces anula el contrato otro candado también legal que implementé fue que aparte de firmar con su puña y letra obviamente esa firma autógrafa también os hago que anoten su nombre con su puña y letra completito de su firma y le pongan la huella digital los peritos en firma me aseguran y les creo que es más fácil falsificar una firma autógrafa ese jeroglífico ese garabato que apenas no lo entiende que falsificar el nombre porque en la letra de la persona se ve reflejada incluso hasta ciertos rasgos de su personalidad por eso no es algo que escriban su nombre y su huella digital que es como una especie de sello de garantía por así decirlo en cada una de las hojas del contrato no nomás al final porque si nomás firman al final pueden modificar las demás hojas la primera y la segunda y ahí también pueden existir problemas y entre otros candados legales pues que he descubierto por ahí porque vender una parcela o comprar una parcela me consta que en la gran mayoría de los casos son primeras experiencias los que se dedican al negocio inmobiliario o a comercializar con el negocio inmobiliario no andan comprando y vendiendo parcela hace cada rato quien tiene la necesidad de venderla o de comprarla es por primera vez en su vida entonces eso significa que se corre el alto riesgo de que se cometan errores fallas se provoquen descuidos o exceso de confianza es mejor pues asesorarse y si lo haces con un especialista mucho mejor la asesoría preventiva y también como abogado litigante de los que me encanta estar en pleito en las salas de audiencia te lo advierto la asesoría preventiva es muchísimo más barata por donde la quieras ver en ahorrarte dinero tiempo vueltas molestias corajes preocupaciones palitos legales que ahí si te van a cobrar y caro los abogados pleitistas en materia agraria entonces aprovecha la tecnología para recibir asesoría así como estás viendo este video pues así también puedes hacer tu llamada por eso puedes pedir información sin compromiso para una cotización y es simbólico lo que te cobra en comparación con lo que vale con la tierra que andas comprando esa línea también queda abierta para ustedes colegas abogadas abogados para asesores inmobiliarios para el familiar de quien lo pusieron a investigar también para ustedes es un error en mi opinión en situaciones como esta intentar ahorrar unos pesos de la asesoría preventiva y asumir el riesgo innecesario en mi opinión de que puedas perder miles sino que hasta millones de pesos que es lo que te cuesta una parcela más aparte pues no tengo los gastos de los abogados y que se de los peritos que si la firma es o no es en fin porque hacen malas cosas o las hacen incompletas o se confían y aquí aplica el dicho en esta clase de problema que lo que mal empieza mal acaba así que más vale prevenir que demandar así las cosas nos vemos pues en el siguiente video de la serie de la serie Gracias por ver el video.